En el 2016 iniciamos un proyecto dedicado a los jóvenes. Todos los años tomamos un verbo, una palabra que define cada una de las acciones que llevamos a cabo en nuestro plan estratégico. Dedicamos un año a emprender y a motivar e inspirar a cada uno de los jóvenes relacionados directa o indirectamente con nuestras empresas. Tanto en 032 Comunicaciones como en 08 nos sentimos súper orgullosos del impacto que hemos tenido, especialmente en los jóvenes que hemos captado como nuevo talento en nuestras empresas y cómo ellos han evolucionado a lo largo de solo 12 meses de trabajo constante y continuo. Para mí, el 2016 fue un año lleno de posibilidades. Tuve la oportunidad de crear una campaña totalmente innovadora para un cliente completamente nuevo. Ahora, en el 2017, asumiré nuevos retos como regente de Amarca. Para mí, el 2016 ha sido un año de muchos retos. Estoy ahora con un nuevo equipo de trabajo, gente muy talentosa. Y sé que en el 2017 puedo explotar mis capacidades y mis talentos junto a ellos. La palabra que define mi 2016 es el desafío. El año 2016 estuvo lleno de retos. Tuve que planificar y ejecutar campañas para grandes empresas, cosa que significó un gran reto profesional, pero que asumí con ganas de hacer un buen trabajo. Para el 2017 vamos a todo. Queremos fortalecer la identidad de nuestras empresas clientes y proyectarlas a todos sus clientes. Este 2016 fue un año de desafíos y nuevas experiencias para mí, en el que debí aprender a trabajar con diferentes clientes de distintos países y culturas, formando parte de este talentoso equipo de trabajo. Para este 2017 me propongo alcanzar todas las metas que me proponga y seguir creciendo como profesional en el proceso. La palabra que definiría mi 2016 es madurez, tanto profesional como personalmente. Mi reto más importante fue asumir el liderazgo del Departamento de Comunicación Digital, teniendo capital humano bajo mi responsabilidad, asumiendo retos importantes para nuestros clientes. En este 2017 vengo con mucha energía para asumir el cargo de gerente de Cruz Media y crear eventos increíbles para nuestros clientes, aliados y nuestra empresa 032 Comunicaciones. Una palabra que define mi 2016 es cambios. Cambiar de país, cambiar de oficina, cambiar de responsabilidades, cambiar de rol. Los cambios son muy importantes a la hora de evolucionar. Espero un 2017 cargado de nuevos retos que pueda cumplir de la mano con mi equipo. Hacia el 2017, nuestra palabra es la conciencia. Hacer con conciencia. Reconocer cada una de las acciones que llevamos a cabo, identificar el impacto que estas tienen tanto en nuestros públicos internos como en cada una de las audiencias con las que nos relacionamos. Innutrirnos aún más como empresa para seguir creciendo y generar un soporte aún mayor para cada una de las empresas con las que trabajamos, con las que nos relacionamos. En el 2017 seguimos creyendo que no existe, there is no solo, que nada se logra solo, que somos un gran equipo y cada uno de los proyectos que emprendemos, cada nueva unidad de negocio que desarrollamos depende de nuestra capacidad de trascender, de dejar una huella, de incorporar nuevos talentos. Y sigue siendo para nosotros un compromiso. Cada uno de los países en los que nos desarrollamos y los jóvenes de esos países que creen, que quieren desarrollarse profesionalmente y que pueden conseguir en 032 las puertas abiertas para nutrir su talento y además innovar y atreverse a hacer cosas nuevas. Hemos aprendido muchísimo en 11 años. El 2016 ha sido uno de esos grandes años de aprender, de mirar para atrás, solamente para reconocer lo que somos capaces de hacer, lo que no deberíamos repetir y generar nueva información que nos permita seguir avanzando. Por un 2017 lleno de muchísimos retos, como dice mi equipo, que son ansiosos de los proyectos y los nuevos retos que traen cada uno de nuestros clientes e incluso los que nos ponemos nosotros mismos. Para mí ha sido un placer cerrar un año con tanto talento o ver en esos babies por debajo de los 30 años que siempre llevan a cabo todo con una sonrisa pero con muchísima convicción de lo que quieren lograr. Feliz año 2017. Avancemos con conciencia para seguir siendo empresas del hacer. Que sean nuestras acciones las que nos definan, no solo nuestras palabras.